Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Este chismecito se los mencioné en otro chisme. No sé si ya se los subí o apenas los voy a subir. Pero es de un tipo que pide fotografías para venderlas con un perfil falso. Ni una más. Vengo a quemar a este naco asqueroso, acosador, pervertido, depravado y extorsionador. Le saca fotos íntimas a las chavas para venderlas a señores, haciéndose pasar por una mujer en Facebook llamada Sofía Galarza Méndez Cruz, en el cual propone a las chavas tener relaciones íntimas sin conocerse, adjunto evidencia. O sea, este perfil que menciona aquí de mujer es donde vende las fotografías. Les cuento mi desagradable experiencia con este animal. Di con el perfil de Sofía por casualidad y evidentemente se veía que era un perfil falso. Me llamaron la atención ciertas publicaciones que hacía en especial una donde decía que vendía su pack. Platicando con esta persona me propuso tener relaciones íntimas. Me dijo que en efecto era un perfil falso y que en realidad era hombre y que se llamaba Pablo Lima del Ángel. Para después mandarme solicitudes de su perfil real. Al aceptar su solicitud me realizó una llamada, la cual no contesté. Seguí platicando con esta persona para sacar información. Resulta que vive en Santiago de la Peña, Tuxpan. Tiene un taller mecánico llamado Taller Lima. Estudia ingeniería industrial en el tecnológico de Cerro Azul. Muy insistente me preguntó si tenía Twitter. Y le dije que no. Pero con la intención de saber para qué, creé uno. Vaya sorpresa que me llevé cuando vi que en su perfil compartía pornografía, fotos de chavas, las conversaciones que tiene con ellas. Además de relatar cómo sostiene relaciones con ellas. Aquí tienen su usuario en Twitter. O como se hace llamar, The Golden Scorpion. En fin, naco. Por curiosidad acepté una de sus citas a la cual nunca llegué con él, pero sí al lugar. Fui acompañada de mi papá y de mis dos hermanos, los cuales ya sabían el contexto de esto. Pero bueno, el pervertido llegó a la presidencia y lo vimos de lejos. Adjunto evidencia. Me dijo por llamada que fuera sola y él también iría solo. Pero llegó con otra persona, hombre. Igual que él, totalmente desconocido para mí en un carro Chevy con placas que se alcanza a leer. Como yo nunca llegué a la cita, me marcó muchas veces y me mandó muchos mensajes preguntando dónde estaba. Así que lo dejé esperando como el pendejo que es desde las 5 p.m. hasta las 8 p.m. Como no nos vimos, al otro día me dijo que él iba hasta donde yo estuviera para vernos. A lo cual no accedí, pero no le importó. Me llamó mandándome mensajes normales de SMS y buzón de voz. Repetidamente e insistentemente en la conversación me decía que le gustaba hacer el delicioso. En fin, naco. Y me proponía ir a un motel con jacuzzi. Eso fue lo que colmó mi paciencia. Espero que todo Tuxpan lo conozca y le dé vergüenza a él y a su familia. Por cierto, no vayan a su taller, Sucho. Mucho menos expongan a sus esposas porque le gustan las mujeres mayores. En serio, no sé qué pasa por la cabeza de este tipo. Piensa que porque una mujer le dice hola ya se quiere acostar con él. El muy estúpido se cree guapo. Está bien pinche feo narizón y dientón, pinches dientes culeros que tiene. En serio, chicas, si lo conocen tengan cuidado o si han platicado con él y les ha pedido fotos, probablemente ha estado sacando provecho de ellas. Recuerden, mujeres, que cualquier tipo de difusión, reproducción o comercialización a cambio de contenido íntimo es penado por la ley Olimpa, con hasta ocho años de prisión y dos mil días de multa en el estado de Veracruz. Y bueno, aquí aparece el perfil del chavo de su taller y el perfil de desde donde vende los packs. Vendo mi pack, más información al inbox. Aquí se los muestro de más cerquita, Sofía Galarza Méndez Cruz. Y aquí en un mensaje dice, Tengo 23 años, en mayo 24, mido 1.79, estudié ingeniería industrial los sábados, guapo, huelo rico y si quieres hacer el delicioso, vamos. Soy Pablo Lima del Ángel. Ah, ok, este es el mensaje que le mandó a ella donde le dijo que era hombre. Y después fue que le mandó solicitud desde este perfil y estuvieron hablando. Pues ahora así se ganan la vida muchos zánganos que ya no quieren trabajar. Ya, yo no sé cómo que está estudiando. Fíjense con qué se está pagando sus estudios. Gracias a fotografías que le saca a chicas. Así está pagando sus estudios este joven. Ingeniería industrial. Pues ojalá que este video lo vean muchas personas de allí en Tuxpan. Y como dice la chica, a ver si le da vergüenza que lo vean también en su escuela a lo que se dedica y cómo se gana la vida. Cómo se gana el dinero para pagar sus estudios. Si una chica quiere vender su PACs, ya es su problema, es su cuerpo y ella sabe lo que hace. Pero que venga otro a sacarle el PAC de otras chicas para ganar dinero él, pues, ¿cómo? Y peor aún sin su consentimiento de estas chicas, porque me imagino que las enamora y este, pues, como ya es muy común eso de pásame PAC y yo te paso, este, y ya de ahí se aprovecha para, para estarla subiendo. Pues, por ahí se quedó el perfil del Twitter para los que lo quieran ir a visitar. Y, pues, ahí está su otro perfil para los que quieran ir a dejarles saludos.